¡Hey buenas a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno chicos, hoy estamos en una nueva reacción de esto que viene siendo Superman sin capa, Superman sin capa, bro Una canción épica, no sé, así Más, a lo mejor ya hasta les tiro los dos años que salió el tema original Y ahora sacaron un remix con obviamente My brother Young Zee, el ecolástico Y... ¿Muere Joel? ¿Muerto? ¿Muero? ¿Muerte? ¿Muere Joel? La verdad no conozco a More Joven Al Blunted Vato, claro que sí Tuvo ahí su beef con Nisi A Que sí fue de los primeros que empezó a sacar trap Allá por el 2016, se han pasado cuatro años Y este tema era una puta joya Le sacaron un remix después de muchos años Vamos a reaccionar a ello Vamos a darle Vamos a ver si tiene ese flow que tenía al principio Vamos a darle Ya con eso tengo para decir que es un buen tema Ese, ese maldito estribillo Ese fucking maldito estribillo Que está super, hiper, mega pegado Con eso tengo para decir que es un buen tema Superman sin capa, bro Muy bueno Bueno, vamos a seguir Que no hemos escuchado básicamente nada Jon C por favor Es una bestia No entiendo como Jon C llegó a ser tanto En tan poco O sea, por ejemplo Blunted Vato lleva Si no cuatro, unos cinco años En todo este tema del trap Jon C por ahí sacó Su tema más conocido de la C90 Y a lo mejor tuvo otros temillas antes Que no le pegaron igual Pero Jon C es relativamente Nuevo, ¿saben? En la escena del trap Argentino Pero sí, sigamos La fluidez que tiene Jon C Es impresionante Impresionante Y me agrada Se ve que Jon C es un buen chaval Un buen tipo La verdad Aparte de su flow Su fluidez Al escribir Tiene una voz Eh Diferente ¿Saben? Con un poco más agudita De lo normal Es bueno tener Nuevas voces No como que el reggaetón ya Ahí está teniendo sus voces Básicamente copiadas y pegadas Sin la capa Pero Superman Superman 5 Es lo bueno Eso era lo bueno Del trap de antes Una cosa Súper Monótona Eh La escuchabas todo el rato Pero se te pegaba Superman sin capas Superman Es Rico eso, bro Jon C Es una bestia No sé de dónde aprendió A A rapear Tan bien No sigo mucho su carrera Obviamente la hace 90 Hace 90 Remix Si lo piensas bien Creo que es de los Más efectivos Que tiene Más efectivos En el trap Salió Hizo una collab Con Bobby Con Trenito Con quien También tiene Bueno, tiene unas collabs Con Homero Homero Y si ya Tiene muy buenas canciones Blonted Bato El Ecolástico Se nota que tiene buenas conexiones El El John C Sé que me van a dotar por esto Pero pensé que era Paquito Pero No Tiene buen flow, eh Entró Rico Sabroso Rompiéndola Con Con ese estilo Medio Medio Psicótico ¿Saben? No sé si Si han visto Por ejemplo Paquito Amoroso Y todos ellos Tienen este estilo Medio Medio Psycho Que de repente Les vale Juegan mucho Con su voz Con los agudos Con los graves Con las bases Y eso Atrae bastante, eh La verdad No puedo No puedo Contar Los billetes Tanto Que conté Dos Piles Mi Té Y Salgo Volando Parejo Clark Le vale Le vale Verga Las cosas Que dice Le saco La caca Estaba gorda Y se fue Flaca What the fuck Bro O sea Créeme que Este Ni el mejor Poeta Se le ocurren Se le ocurren Esas barras Pero Te lo digo Por eso Se me Fuguro Mucho A este tipo De Paquito Amoroso Lo puedo digerir No soy alguien Oh por dios Hijo caca En un tema No Que le cante Lo que quiera Sigamos Y también hace eso Como Cayéndose No sé Como Como que Si tú haces Esa voz Por ejemplo Yo Intento Escarantar Un tema Como que No sé Por qué Me quedo Mucho Sin aire Y bostezas Inténtenlo Ustedes Ahorita Yo creo Ya bostezaron Cuando yo bostece Pero intento Cazar así Y Les dar Ganas De bostezar Inténtenlo Es un tema Súper rico Sigamos Es muy pegadizo Y solo dice eso No dice algo más Solo Súperman Sin copas Súperman Súperman Sin copas Súper Súper Súperman ¿Qué más quieres? Eso es un hitazo No sé Tienes que ocurrir aquí La quinta madilla Para Para hacer un buen tema No sé No sé Qué le pasó Qué le pasó a Echo De repente Se desapareció Creo que El último hitazo Que por ahí Le vi Fue el de Rolling Stone Que era Algo diferente Él está innovando Creo tuvo problemas Con su Disco Con sus Temas Como que No le dejaban Tuvo ahí Varios problemillas De hecho Sobía sus historias Tirándole al Duco Y Duco a él Que pues Básicamente Es marketing Un muy buen marketing Por parte de los dos Pero Echo Desapareció Sí Después subió Historia así de Este Que no confiaba En los que estaban Cerca de él Que porque Quién sabe qué Pero ya Leyendo notas Y así Creo que sí Tuvo problemas Con un disco Que iba a sacar O unos temas Que iba a sacar Entonces pues Pobre de Echo Pudo haber sido El El de los exponentes Del trap Argentino Pero Ahí como que sigue Como que sigue dando Uy Como que no No termina de cerrar ¿Saben? Ay mi Ecolástico Todos te extrañamos Con tus métricas Glamorosas Eso es lo que hace Muy bien Echo Jugar Con tiempos Con la estructura Un poco del tema Juega muy bien Con los tiempos Las pausas Le da más Variedad A un tema No es Plano todo el rato Entra Echo Y Te medio Modifica Como Como está Transcribiendo El tema Y Es un muy buen Aporte A un remix En mi opinión Dicen 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 Que lo tengo Grande Voy a venir Próbalo Mámalo Dicen Que soy Bueno Pero Todo lo que Saco Es un Bueno Para lo Mío Es que Estoy Ando Como Floyd Hoy Lamborghini Mañana Rorroy Me llaman Me pagan Tocanme Y me Voy Con una Puta De play Boy Super Super Que Pede Ese doble Tempo Que tiró La gente Que Que sabe Manejar Un buen Doble Tempo Sabe Manejar Muy Bien Los Tiempos No es lo Mismo Tiempos Y Tempo Los Tiempos Puta Madre Quien me Está Hablando Todo el Pinche Rato Pero Echo Sabe Manejar Muy Bien Los Tiempos De Ese Recurso También Alguien Que Obviamente Es un Master En el Doble Tempo Y Sabe Hacer Muy Bien Esos Recursos El Kodi El Kodioco Bro Es una Bestialidad Como De repente Entra Formula Su Manera De Hacer Y Jugar Con La Base Eso Te da Mucha Herramienta Sabes No No recordaba Que Tenía Medio Un Piquetito De Reggaeton De El Latinón El Trap Latino Me Guso Aunque No Lo Sigue Como Que Solo Hizo Un Guiñito Y Vámonos Pero No Me Acordaba Que Tenía Eso Se Me Acordaba Mete 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 Siete 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 Monotonidad Repetición Que Lo Analizaba Un Hip Hopero De Allá De LA Y Decía Que Ese Recurso Que Hacen Los Raperos De A lo Mejor Decir Una Frase Muchas Muchas Veces Lo Vemos Obvio En El Caso De Por Babi Por ejemplo En El De Piso Llega Un Punto En El Que Su Voz Es Tan Repetitiva Y Tan Monoton Que Se Vuelve Parte De La Base Y Ya No Y Se Escucha Rico ¿Sabes? Un Muy Buen Recurso Digamos Mete 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 Yo Reventando Mi Panita Lo Empaco Y Lo Mando Pa Otro Lado Hicimos Un Gorito Sano Y Ella Hizo Lago 4 20 En El Estudio Cocinando Un Palo Lealtad De Lo Primero Yeah Yeah And Cuando Me Preguntan Yo Le Digo D VALENTINO VALENTINO En La 46 Superman Sin Kappa Superman Sin Kappa Superman Superman Sin Kappa Superman Sin Kappa Superman Yo pienso que Blounted Battle Pudo Haber Explotado Ser De Los Referentes Del Trap De Sur América Pero No Se A lo Mejor No Fue Tan Constante Como Uno Quisiera Y Se Quedó En Esos Temas Tenía Temas Con Kit Keo Tenía Temas Con Un Ecuator Ecuatoriano Que Se Lama Nelo Muy Buen Vato De Nelo Tiene Muy Buenos Temas Pero También Como Que Le Falta Un Poco De Empuje Vaya Pero Bueno Chicos Esta Fue La Reacción A Superman Sin Capa Lo que pasa Con todos Los remakes A lo mejor Uno prefiere El Original Para mi Como hace tiempo Que salió Ese tema Yo siento Que está bien Sacar después De unos años Un remix Como Como Que te Refresca Esos Tiempos De Ese Trap Tan Que Era Muy Underground Y era Muy Sabroso Era Trap Pegado Al Trap Al Trap Trap A la House Trap Así que Pues sí Espero les haya gustado De esta reacción Like For Suscríbete Y Un saludo Y nos vemos Nosotros Adiós